WFM 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 Ahorita les vamos a explicar exactamente en dónde estamos parados, Charo y yo. Estamos a un lado de la entrada principal, que son las entradas de Kainza. Y faltan 44 minutos para que comience este asunto. Así es que la gente ya está realmente desesperada. ¿Qué esperan del concierto? ¿Cómo va a estar hoy? ¿Les gusta mucho el huevo? ¿Ros, tu huevo? ¿Qué onda? No, más que nada el ambiente, hijo, de que aquí de concierto, que nunca hay concierto en México. ¿Cuáles fueron tus primas palabras? Papá, mamá y brother, tu huevo. ¿Cómo ven la organización, a pesar de la cantidad de gente que hay? ¿Ustedes le recomiendan a la gente que todavía está en la Ciudad de México que venga mañana al concierto de Ross Stewart? Yo pensé que iba a ser un de Brayen, mentira. Está todo súper en orden. Yo creo que esto va a dar seguridad para que venga más gente de otros países. Pero que vengan si tienen boleto, porque si no, o sea, hay buena organización, pero solo si tienen boleto. Es lo que estábamos diciéndole a la gente. Este es el testimonio fidedigno de personas que han estado todo el día, y me consta, bajo el rayo del sol. Y van a acabar, van a acabar más bronceados que si hubieran ido a Acapulco. Y toda la noche estuvieron muchos de ustedes, pero yo creo que si salió bien en Monterrey, si va a salir bien hoy, va a salir bien la semana que entra. Y más gente va a traer más artistas, y es lo que queremos, aparte de todo. Pero hay mucha gente aquí, como acaban ustedes de escuchar, esperando el concierto de Ross Stewart. Y créanlo, por los que viven en carretera todavía y que me están escuchando, todavía los que están en la ciudad, se siente que la gente está bastante bien organizada, y yo creo que todo va a salir bien. Yo creo que va a salir maravillosamente bien, Martín, o sea, realmente la gente está consciente que este es un concierto sin precedentes, que es algo que realmente se da pocas veces, y que si la gente realmente se comporta, tú no he oído la opinión general de la gente. Toda la gente está consciente que se tiene que comportar bien, porque eso nos va a abrir las puertas para muchas gentes. Es más, está pensando yo en George Michael, que venga para el próximo... ¿Quién lo va a traer? ¿Tú lo vas a traer? Pues a ver, si me animo. Yo estoy viendo la respuesta tan bonita de la gente, yo creo que cualquiera se va a animar a traer a cualquier persona, porque hay absolutamente toda la seguridad, déjame decirte que también con respecto a la vialidad, se está organizando todo bastante bien, seguridad, cuerpos de todas partes han venido para que esto salga perfectamente en orden, rumores, especulaciones, todo es falso, porque aquí la gente lo está diciendo. Exactamente, todas las personas que malutilizaron la desinformación o trataron de desinformar a la gente, no hay nada más aplastante que la realidad de lo que estamos viendo aquí. Yo creo que, bueno, vamos a tener el resto del día precioso y hace un sol increíble, está el cielo despejado, yo creo que así va a estar el resto de la tarde. Para las personas que me estén escuchando ahí en WFM en la Ciudad de México y los que más o menos me agarran todavía en la carretera, quiero decirles que todavía hay boletos para el concierto de mañana Road Tour. Aquí por ser domingo no se venden en el Estadio Corregidora los boletos para mañana, pero mañana lunes sí se van a vender si todavía hay, pero hoy domingo se están vendiendo todavía boletos en el Auditorio Nacional para el concierto de mañana y mañana también. Los boletos no se engañen, únicamente cuestan $25, $45, $65 y no paguen un quinto más. Ahora, con esta experiencia los organizadores trataban de controlar más la reventa y todas estas personas que están aquí han tenido su boleto con mucho mayor organización y mucho más organizado es el evento todavía de mañana. Así es de que yo les recomiendo que disfruten todas estas personas, todas estas personas vienen a lo que vienen a disfrutar del concierto y así lo vamos a hacer y nosotros les vamos a tener más informados de este asunto. Bueno, ¿con qué nos vamos? Ya música, ¿no? Ya vamos con Mark Harkenton. ¡You know! Bye, nos vemos al rato.